como cada semana es un gusto darle la bienvenida esto es causa y efecto este espacio que en el instituto morlense de radio y televisión transmitimos donde periodistas comunicadores quienes estamos a diario atendiendo la agenda que se presenta en el ámbito nacional en el ámbito local y por supuesto en el internacional bueno pues nosotros le proponemos una serie de temas y lo discutimos con pues nuestro auditorio no tan sólo de méxico no tan sólo de morelos sino del mundo porque pues esta señal sabe que llega a cualquier rincón del planeta gracias a nuestra señal a través de internet a triple w punto y m r y gt punto org miguel ribera cómo te va bien mucho gusto leonardo baladez cómo están bien saludos cordiales bueno pues estamos ya prácticamente al cierre de este 2017 un 2017 que yo creo que nos da hasta para hacer un programa especial ya veremos hablar de los acontecimientos de lo registrado en este año que también la característica que no podemos dejar pasar es estamos en el preámbulo de las elecciones del 2018 y es precisamente esto donde se puede enmarcar este nuevo escándalo no como es que los partidos políticos que tampoco es nuevo no pero partidos políticos como el pt se vienen a colocar en un espacio de protagonismo en lo que se refiere al manejo de recursos públicos millonarios por cierto que son destinados para determinadas cosas pero resulta que van a dar a cuentas personales la cosa es que la gente ya no se sorprende si lo que a mí bueno este por contradicción a mí lo que me sorprende es que estos movimientos no sean detectados por por las autoridades de hacienda cualquiera de nosotros un ciudadano común que va y pretende depositar un cheque de 50 mil pesos este no puede no pasa si no se lo autoriza si no se se acredita como como se recibió el dinero y este y este y luego nos encontramos la con la sorpresa como este caso del pt de la esposa de del dirigente nacional de alberto anaya de este de que fácilmente deposita mil cientos de millones de pesos en una cuenta privada este hace hace tiempo hubo un escándalo también porque el entonces dirigente del partido del desaparecido partido del frente cardenista de reconstrucción nacional el ferrocarril ferrocarril que le decíamos aguilar talamantes también se descubrió que tenía depositado el dinero de financiamiento público en una cuenta de su esposa y a partir de eso hubo cambios en la legislación la reforma electoral ya ha habido dos más este desde esa época para tratar de cuidar el dinero del público el dinero de todos los contribuyentes este y resulta que no se está cuidando que se que se pueden hacer transferencias el también me acuerdo del ex gobernador de tabasco este granier que todavía sigue preso este se hablaba de que también había depositado un cheque por mil millones de pesos en una cuenta particular entonces como es posible que no se detecte esto y que se detenga porque este insiste y hay que insistir es dinero de todos nosotros este así que lo la para mí lo para el principal reclamo es a las autoridades hacendarias porque insisto o este nosotros los ciudadanos comunes vamos o giramos un cheque al portador de más de cinco mil pesos y no se paga y esto motiva pues esa inconformidad esa falta de credibilidad que de la ciudadanía hacia los partidos todavía prevalece no yo creo que los partidos políticos no 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 es importante si en el pasado eran más o menos bueno quiero hacer la presión más que los partidos a quienes están al frente de los partidos sí claro o en su defecto ahora hay más partidos políticos que antes yo creo que tendría que hacer una reforma electoral que permita contar con dos o tres fuerzas tres fuerzas partidistas porque al final vemos algunos algunos con simpatía otros con desdén el hecho de que se junten partidos para para dar un candidato en este caso sabemos muy bien que el partido del trabajo no tiene los suficientes miembros que le permitan mantener un 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 listado nacional tan es así que las pasadas elecciones perdió el registro perdió el registro y lo recupera gracias a que hubo una elección extraordinaria en aguascalientes por cierto en aguascalientes pero también muy dudosa no de que que van a ver qué es el resultado bueno claro es que también los partidos retiraron para que este partido recuperara el poder este señor este es alberto anaya el presidente del pete pues socarronamente dice bueno pues si 100 millones de pesos no es mucho el dinero dinero que el bronco el gobernador de de nuevo león que quiere ser presidente que quiere ser presidente que está en su campaña como independiente si hay que recordar que estuvo más de 30 años en el pri hasta poco antes de que se fuera de independiente este señor como transfiere su gobierno 100 millones de pesos a la cuenta personal de la esposa de de anaya como se llama la señora maría fernanda guadalupe rodríguez guadalupe rodríguez martínez la señora 100 millones de pesos para operar cendis pero además los cendis que operar los los jardines de niños para parbulitos además los padres pagan cuotas según se está investigando ahora que también seguramente va a ser para otro otro programa pero que son cendis que a través de un programa ha recibido una serie de reconocimientos internacionales por su operación no pero bueno vamos pero bueno pero que son cientos de millones de pesos está bien lo de los cendis pero y hablaba leonardo de una reforma electoral si tendría que empezar con exigirle a los nuevos partidos mucho más presencia en 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 toda la república porque resulta que de acuerdo con la legislación local un para registrar un partido político necesitas menos firmas de ciudadanos que para ser candidato independiente bueno es que bueno vamos a recibir y a cambio va a recibir un montón de millones de pesos y es que no importa el tamaño millones de pesos diarios y a veces hasta por hora por partido político está ejemplo en los en los congresos locales no aún y siendo tres diputados o dos o uno reciben prerrogativas como si tuvieran un grupo parlamentario una una fracción de más de seis miembros y todos se preguntan pero a dónde va a parar tanto dinero no si yo creo que si se requiere una nueva reforma una reforma la han anunciado mucho ahora ya se les está empezando a olvidar yo ya lo había dicho de que no daba tiempo de reducir los plurinominales de la cámara de diputados federal de 500 que son quitar los plurinominales de 200 dejar 300 que son los de votación directa en la en el senado de la república bajar al tradicional 64 en vez de los 128 y en los congresos locales igual de esa manera se ajustaría la economía más ad hoc y ahora que el joven en pedro como moto anda en campaña no sé qué cargo está buscando ahora senador ojalá llegue porque si llega lleva muy buenas ideas ideas frescas de voto por voto ahora sí voto por voto peso por peso bueno vamos a hacer una pausa regresamos para platicar precisamente candidatos independientes y más sobre el manejo de los recursos lo que se le destina a los partidos políticos lo que se le va a destinar ahora a los candidatos bueno de esto aquí en causa y efecto leonardo baladez miguel ángel ribera y su servidor guillermo correa aquí a través de las señales del instituto morelense de radio y televisión bueno estamos de regreso y muchas gracias por estar con nosotros aquí en causa y efecto a través de estas señales del instituto morelense de radio y televisión miguel ángel ribera leonardo baladez y gracias por sus comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales las propias del instituto morelense de radio y televisión en el twitter en el facebook también muy activos en sus diferentes plataformas miguel ángel ribera pues cada semana tienes algo que compartir bueno pues de algunas experiencias y algo que de lo que estamos pendientes en el en el senado de la república bueno pues antes era una una cámara aburrida si este ahora está con unos conflictos más grandes que los de la cámara donde pueden leer a mí en en el diario crónica los martes jueves y sábados en la columna clase política y en el portal de internet con clase web todo corrido puntocom bueno leonardo causa y efecto es una columna de hombres del poder puntocom la misma columna a veces de cambio para efecto de mayor cultura y espectáculos en expresiones arte y bueno el twitter es una maravilla y el facebook es una maravilla todo todo vemos que todo antes de incluso que se ha publicado en en los medios tradicionales es decir tanto electrónicos como impresos pues ya en redes sociales podemos iniciar analizar y hasta terminar en el mismo día un solo tema pero bueno nos quedamos con este asunto del manejo de los recursos muchachos el recurso público que viene de los contribuyentes que es destinado para programas sociales que reciben los partidos políticos que ellos gestionan en principio sabemos que la intención a lo mejor puede ser buena pero pues llega a encontrarse que terminan en cuentas personales y de ahí pues dirigentes partidistas millonarios no que podemos enlistar muchos en esta ocasión alberto anaya es en esta ocasión el que aparece pero que tanto ha por ejemplo afectado a uno de sus aliados a andrés manel lópez obrador que fue uno de los primeros en salir al paso y decir esto es campaña contra nosotros no este bueno es una historia casi novelesca el grupo original de alberto anaya y de otros luchadores sociales se inició por ahí en los años 70 60 en la región de la laguna tuvo este otras este ramificaciones en estados del norte fundamentalmente en estados del norte de la república y casualmente los luchadores los este sus algunos de sus compañeros de lucha eran los hermanos raúl y carlos salinas de abortar y bueno este que carlos salinas tuvo después un una reacción absolutamente contraria cuando cuando en su campaña presidencial llegó a la región de la laguna apedrearon los autobuses de la comitiva del candidato presidencial y le aventaron palos y todo y tuvimos que salir corriendo este porque si la gente estaba muy enojada y le enojo era con él que primero era un luchador social y después ya llegó como candidato presidencial y entonces a muchos no les pareció y se dice que una ramificación de esos grupos derivó en el ejército zapatista de liberación nacional este y también por alguna razón bueno sobre todo por la lucha por la contienda por la presidencia de la república este anaya se alía el dirigente del pt se alía con andrés manuel lópez o con morena o sea ahorita son partidos aliados de hecho el pt en el senado este representa los lo que es morena realmente y los que se cambiaron del pt a morena son los que han conformado ese grupo muy extraño en donde no se sabe bien a bien quién es pt y quién es morena entonces ahí obviamente esto lo lleva a acercarse a andrés manuel lópez obrador y y ser su aliado y entonces el lópez obrador y todas sus críticas y todos sus comentarios en contra de salinas de cortari al que presenta como el peor de los enemigos políticos o como uno de los de los que han afectado tanto a nuestro país este ahora resulta que está que tiene de socio a un hombre que se formó junto con el salinas de cortari pero qué tanto en realidad esto le pudiera yo sé que la gente de los seguidores de lópez obrador para ellos es una persona que nunca ha pecado que nunca ha cometido algún tipo de error se mantendrá inmaculado prácticamente pero para por ejemplo las nuevas generaciones o quienes más o menos conocen la trayectoria de este candidato eterno qué tanto habrá de influir el salir a defender a al pt a alberto anaya a la familia y los que no hay que olvidar que alguien está en la cárcel no el dirigente del pt a ya nuevo león precisamente por esta situación digo en aguascalientes sí por por este asunto de los recursos si estamos hablando clara y concisamente de un desvío de 100 millones de pesos que se va del gobierno de de un candidato independiente a la presidencia de la república de rodríguez el bronco que va a dar al partido del trabajo un partido político que no no reúne ya en este momento las características esenciales para ser representativo de la población estamos hablando de un partido político en donde el propio líder anaya habla de que él ha recibido miles de millones de pesos que no hay por qué fijarse por 100 millones que son los que se supone se desviaron a cuentas personales de su señora esposa estamos hablando de una tergiversación de lo que es la cuestión pública para convertirla en cuestión privada los grupos que ahora apoyan y han apoyado eternamente a lópez obrador bueno están en su derecho el único que no cuadra es la honestidad valiente lo único que no cuadra es que cada día más se descubren nuevos personajes que son recaudadores de fondos que muchos dicen ahora bueno de qué ha vivido el señor andrés manuel lópez obrador durante tantos años sin trabajar no se le conoce trabajo no tiene cuentas bancarias no tiene deudas personales no tiene una tienda para viajar a todo el país bueno pues ocurre que él sale a la defensa del grupo del pt en donde están los desvíos desvíos que la procuraduría general de la república hay que decirlo está puntualizando tantos millones a esta persona tantos millones a esta persona 62 millones a la esposa del líder del pd del pt y el dinero que lleva 12 millones mágicamente desaparecidos a la cuenta personal del líder del pt en el estado de aguascalientes esa es la discusión donde queda ahora la honestidad valiente la necesidad valiente que yo insisto no hay que perderlo de vista para que cuando se presente por parte de vender a la confrontación de los candidatos adversos todos contra lópez obrador o no sé si así sea la dinámica pero será algo que saquen a la luz vamos a hacer la pausa porque si bien esto será uno de los muchos ingredientes que tendrán las elecciones del 2018 quienes al parecer no le están viendo nada fácil para lograr cuando menos cumplir uno de los requisitos para ya ser considerado como candidato independiente hay muchos suspirantes muchos registrados pero pues nada más no se ve quién de verdad alcanzará a llegar a la meta todo esto después de los mensajes aquí en este espacio dedicado precisamente a discutir los temas desde la óptica periodística causa y efecto regresamos bueno estamos ya de vuelta aquí en causa y efecto muchos temas se nos llegan a quedar aquí en el tintero tratamos de sacar lo más que se pueda pero para eso por supuesto cada semana estamos con ustedes aquí presentando antes de continuar con este asunto de los candidatos independientes compañeros algo que me llama la atención es esta tertulia mañanera leonardo que tú nos comentas hay una cámara de diputados se ha logrado integrar y que es como el preámbulo de cada sesión no el estar en las que del congreso obliga al reportero estar en la ciudad de méxico claro estar en el senado de la república en la cámara de diputados o en la asamblea legislativa a mí me da por épocas ahí si hay en programas anteriores hemos hablado mucho del senado de la república en este momento he estado yendo mucho a la cámara de diputados y ocurre que estando en la cámara de diputados amigos ante antaño amigos de ahora me han invitado a desayunos que se dan este los los martes antes de la sesión generalmente se da con algún líder de partidista con algún líder del congreso con algún líder de los de los que están por presentar alguna iniciativa o demás para platicar con los periodistas de los temas de actualidad la compañera angélica angélica beltrán beltrán es de una de un de un portal muy bonito que se llama noticias de méxico el compañero bruno cortes tiene dos portales pero uno me llama la atención como amante que soy de la fotografía porque te estás saturado de fotografías del congreso de los partidos de eventos nacionales internacionales y josé luís palacios a quien he encontrado ahí y otros periodistas que se reúnen por ejemplo con francisco martínez neri con jesús ambrano con rafael hernández oriano con otros este líderes que van y platican ejemplo el de el de rafael hernández oriano me parece que es el presidente de la comisión de seguimiento a la construcción del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico yo había platicado en su momento con andrés con manuel ángel núñez soto nuestro amigo que era director general del de la construcción del nuevo aeropuerto y tenía ya una óptica pues ahora resulta que este grupo de legisladores encabezados por rafael hernández encuentra que hay fallas y que hay fallas e inversiones innecesarias para un proyecto faraónico que no se va a requerir dice dice que en los países avanzada van haciendo el aeropuerto que puede crecer y entonces no tienen que darle mantenimiento a un monstruo como lo que podría llegar a ser el de la ciudad de méxico habla de otras cosas de la sustentabilidad el medio ambiente y demás que según él no se hicieron los los estudios total que este grupo me llama la atención porque antes era ir a buscar al diputado y entrevistarlo previo a la sesión ahora llevan a los diputados diputadas platican con ellos y sacamos la nota eso es lo importante no que más allá que el café y el el compartir ahí los alimentos es la materia con la que finalmente como periodistas como comunicadores es lo que necesitamos todos los días y hay seguramente también la discusión está de quienes ahí mismo en el senado o en la cama de diputados han postulado como aspirantes a candidatos independientes y miguel ángel vaya dificultad a la que están enfrentando en principio les piden miles 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 de firmas para recabar y luego a la aplicación que les da el line pues nada más dicen no les funciona este a lo mejor no recuerdo muy bien las cifras pero este creo que somos 84 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral de los cuales más menos más o menos votamos alrededor de 40 este se supone que hay 82 personas que quieren ser candidatos a la presidencia de la república para para hacerlo necesitarían casi 80 millones de votos de firmas sin que se repitan porque si les da uno el reconocimiento a uno de los aspirantes a candidatos ya no puede hacerlo con otro más entonces tendrían que reunir pues casi el total del padrón electoral entonces ya nadie si fuese así fuera si todos lograran reunir sus 800 casi 900 mil votos de firmas de respaldo y después se convirtieran en votos este pues ya no habría votos para los partidos sería un país totalmente distinto entonces vamos por partes para una sola persona aún con equipo como lo tienen por ejemplo margarita es muy difícil reunir casi un millón de votos y porque además tienen que estar repartidos no los puedes reunir solamente en una ciudad tienen que estar en estados en varios estados 20 creo que es el mínimo no de esto o 16 16 16 16 la mitad más uno si la mitad más un 17 este entonces sacaron un millón de votos o un millón de firmas porque además es más que un voto es que es un compromiso es como cuando le da uno una el aval a un amigo para un para conseguir un crédito y aquí le estamos dando el crédito para manejar la república es que yo ya cuentas que más o menos diariamente tendrían que recabar 12 mil firmas de mil firmas más o menos diario entonces yo creo que este es es una vana ilusión y que si acaso de acuerdo con la con mi perspectiva este dos podrían conseguir el no ya le bajas de leonardo no se ha dicho que era más no tiene más tiene más confianza no esa es la perspectiva de leonardo a qué sería margarita margarita y el bronco el bronco quien más ni el jaguar ni ninguno yo no mencioné el jaguar jaguar está pedro ferriz pedro ferriz no va a llegar pero en su momento llegó a recapar recordar en aquella campaña todavía él como conductor de noticiarios para apoyar precisamente el no más a los pluris y que llegaba a a un número importante de personas que firmaban para que apoyaran esta propuesta no sé si eso le valdrá ahora no si lo que ocurre es que ahora hay reglas para tener el apoyo si claro y lo entre otras yo creo que el bronco va bien porque nada tonto contrató equipos profesionales para andar consiguiéndole el voto y dice él que lo paga de su de su lana margarita sí y creo que es la que va en primer lugar ahorita de los que han conseguido votos porque finalmente tiene una estructura partidista el apoyo de su esposo no quiero entender su esposo fue presidente de la república obviamente tienen todo el país intereses y el jaguar ha tenido buena racha por una sola razón hay que recordar que renunció a ser candidato a gobernador del estado de guerrero en donde iba como puntero no aceptó las condiciones que supuestamente le pusieron los líderes partidistas esos tres pedrito ferrís con todo el ánimo con toda la amistad pues no veo por dónde no veo por dónde toda vez que hay que recordar que en una manifestación en el centro de la ciudad en el ángel pues tuvo que salir corriendo porque las multitudes lo rechazaron a insultos y a gritos y sombrerazos lo sacaron de una manifestación y además bueno no le ha ido muy bien este con la recolección de firmas y la prueba está en que es uno de los que se quejaron del app o del programa la aplicación que con la que se tienen que registrar las firmas entonces este está disgusto es porque no le está funcionando y que está muy lejos de la meta bueno estos que llegarán tres si acaso yo dos digo cuando mucho vamos con tres y digo ya llegan las fechas y ya usted dirá quién tuvo la razón o no se nos ha terminado el tiempo por el momento el muchacho recuerdos por favor miguel ángel donde pueden leer el diario la crónica los días martes jueves y sábados la columna clase política y en la página en el portal de internet con clase web puntocom leonardo causa y efecto hombres del poder puntocom tomó un minuto para decir que me da gusto que una mujer triunfe en la cámara de diputados todas las mujeres deben triunfar y esta señorita angélica beltrán está abriendo espacio en el mundo del periodismo bueno se está este mensaje y muchos más que nosotros a través de las redes sociales en los diferentes espacios donde tenemos intervenciones nosotros les compartimos prácticamente todos los días y por lo pronto le agradezco que nos haya acompañado aquí en esta señal del instituto morelense de radio y televisión los temas estos programas de causa y efecto ya lo sabe que los puede conocer también a través de nuestro canal de youtube después de los días de estreno bueno estamos tratando de actualizarlos lo más pronto posible para que si alguno no logró alcanzar o algún tema quiera rescatar de los comentarios que aquí le hacemos bueno pues ahí de inmediato lo puede tener continúe con la programación de los medios públicos de morelos soy guillermo correa y hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.